Para el frío, las heladas y también las congeladas, pásame otro, pásame otro, se lo lleva para el chamaco, cobertores, sus harapes, chipiturcos, órale, no se van a dañen, si usted quiere cobijarse, pero en serio, ah caray, se mancharon, ahora si, lleve usted el exceso, que lo cobija con sus notas, llévese uno, llévese otro, órale chamaco, pásame dos que se lleva la señora, llévese otra señora, con el Kike, vamos ahora, el Enrique, Villanueva, el que pica, el Ponchito, la Paulina, pásame otro, pásame otro, pásame otro, se lo lleva ahorita, a picando, vámonos para allá joven, ya se va a ganar aquí el joven Charlie, qué cosas, qué cosas, cobijeros, un saludo a los cobijeros, los cobijeros y los que hacen subastas de trastes que están por acá, ya están tirando el mobiliario de Charlie, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Doc, qué bueno que te veo, aquí, contento de estar aquí, tenemos muy buenas cosas, Pochito, oigan, pues vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar con ese México que cuando salimos al extranjero y contamos este tipo de cosas, no nos creen, el México mágico, el México mágico, trágico, 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 musical, bueno, luego del sismo de septiembre del 2017, los alumnos de la escuela José María Morelos y Pavón del municipio de Santiago, esto en Tianguistengo, en el Estado de México, tuvieron que empezar a tomar clases en una cancha de fútbol, ¿saben dónde están tomando actualmente las clases? ¿En dónde? ¿Cuatro años después? ¿En dónde? En la misma cancha de fútbol. Es broma. No les han ayudado porque, pues obviamente las autoridades están viendo que andan a la caolana, pero por si esto fuera poco, los pobladores de la zona, ¿qué creen? Pues ya están pidiendo la cancha porque ahí se llevan a cabo los bailongos del pueblo, entonces necesitan quitar a las clases para que llegue el baile. Pero espérame un tantito, van cuatro años. Cuatro años. ¿Qué dice el presidente municipal? Pues buena pregunta, señor presidente municipal, usted que le dice, miren, esto es un reflejo de cómo a veces le damos la importancia a la educación, porque además ya les están haciendo una escuela. Ah, qué bueno. Cuatro años después van en el 70% de la construcción, pero obviamente no está en condiciones de ser todavía tomada, porque los alumnos obviamente tienen que acondicionarla muchísimo más. Y además que creen, parte del dinero de esta construcción, pues provenía del Fondo para Desastres Naturales, el cual el legislativo decidió retirarlo. Entonces, como bien dices, cuatro años después, los papás y los maestros ahí acondicionaron medio a medio las canchas, están utilizando otros baños porque no tienen baños, y entonces ahora, ¿qué creen? En enero va a venir un festejo ahí como este posnavideño, pidieron la cancha, se las van a prestar, pero ¿qué creen? Tuvieron que firmar algo, decirles, oigan, por favor, cuando quiten toda la escuela, vuélvanla a poner, porque si no nos vamos a quedar sin más. No brinquen, no bailen encima de los pupitres. Es impensable. Y además, digo, quizás secundario, pero no tanto. Estamos hablando también de un campo de fútbol dentro de una escuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que el deporte es bien importante. Bien importante. No, y los niños, pues obviamente, a ver, es que tenemos un problema muy grave, un rezago de educación, pero también educación física. Y además también, esto obliga a las autoridades de, oigan, señores, ya pónganse, son cuatro años, ¿qué está pasando, no? No, 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 te digo, cuatro años nada más. Oigan, y miren, ya que estamos también hablando de los niños, ayer pasó algo que me parece muy interesante y que debemos de considerar. Los niños, los padres de niños con cáncer que buscan medicamentos para sus hijos se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó? En este caso, ellos fueron respetuosos, no cerraron calles, no obstruyeron entradas, porque lo que querían era que las autoridades de salud los ayudaran y que les dieran solución sobre los medicamentos. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó? Estuvieron dos horas y ninguna autoridad se apareció ahí para saludarlos, ni siquiera para ayudarlos. Este es el testimonio de uno de los organizadores. Tenemos faltantes de medicamentos. Al día de hoy, la realidad es que no llegó la medicina, la realidad es que hoy la gente necesita medicamentos, pero nadie habla por los de hoy. Se habla de un futuro lejano del 2022, que ojalá lleguemos, pero de hoy sigue habiendo el desabasto. ¿Se está queriendo decir la autoridad que tenemos que armar un relajo, cerrar calles, pelearnos para que nos hagan caso? No, sí, y la verdad es que esto creo que nos deja una lección muy grande y muy triste. ¿Qué tanto se critica a los movimientos feministas? ¿Por qué? Porque son unas manifestaciones violentas. Pero es que tal parece que si no hacemos algo así, no se nos hace caso. Ahí está una prueba muy clara. Yo, primero que nada, creo que es bien importante que yo allí venía oyendo lo que pasó, lo escuché ahí en las noticias, y hay que ser solidarios. Si tú tienes un familiar con cáncer, un hijo con cáncer, obvio bloqueas lo que sea. Apoyo total a los papás de niños que no tienen medicamentos y los felicito porque hagan esto de una manera cívica. Pero luego lo que pasa cuando bloquean, por ejemplo, el aeropuerto, ¿quiénes son los que pagan el plato? Los demás usuarios del aeropuerto y las autoridades les importará que tú, Poncho, no llegues a tu aeropuerto. Qué lástima y de verdad una tache para las autoridades. Y miren, ya que estamos en el tema de los niños, la Organización Mundial de la Salud pidió mayor protección justamente para los pequeños ante el coronavirus. Actualmente es el grupo más afectado por el repunte de la pandemia en Europa. Doc, dicen que si bien las vacunas las podemos dejar hasta que haya condiciones, los niños debemos detenerlos en ya una tensión importante. Dicen que ya a partir de los cinco años se puede vacunar prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, algunos empezaron desde los tres y desde los dos. Entonces, pues sí, la vacunación ahorita, hoy, en este momento, es lo que tenemos fuerte de defensa, más lo que ya sabíamos. Oye, Dorga, rapidísimo, ahorita que estamos hablando de las vacunas, ahora con este tercer refuerzo. Primero quiero hacerte dos preguntas, aprovechando que te veo. ¿Quiénes necesitan el tercer refuerzo? Y dos, hay mucha confusión de, híjole, es que yo me vacuné con una, me pongo la otra. ¿Cuáles son las opciones? Yo creo que ahí lo que le recomiendo a la gente que me lo pregunta mucho es métanse directamente a las páginas oficiales a ver cuál. Aquí ya van a empezar a poner refuerzos con AstraZeneca, está bien, es un buen fármaco. En Estados Unidos le están poniendo refuerzo a toda la población ya. Entonces, ¿cuál es la idea? De que se refuerce a toda la población. ¿Cuál es la mejor vacuna? Vuelvo a insistir, la que tengas más cerca de ti, la que está puesta en un brazo. Sin importar la que me haya tocado. ¿Me tocó Sputnik? ¿Me pongo Astra? ¿Me tocó Johnson? Hay dos cosas. Con CanSino y con Sputnik hay que ver qué es lo que dicen las autoridades porque no hay literatura mundial sobre ellas. Entonces, hay que seguir las indicaciones de lo que nos dé la Secretaría de Salud. Porque, por ejemplo, a ver, las que son de vector viral dicen que son las primeras que se deben de poner como AstraZeneca y Johnson & Johnson y luego se puede combinar con las de ARN mensajero que son Pfizer y Moderna. Sí, pero también las de ARN mensajero. Como Pfizer y Moderna, estás poniendo refuerzo de otra marca o de la misma marca de ARN mensajero. Yo ya tuve la oportunidad de ponerme mi refuerzo y me puse otra marca, pero también de ARN mensajero. ¿Y qué? ¿No es el mismo? Vaya, yo obviamente no sé utilizar los términos correctos, pero ¿es el mismo activo, digamos? O sea, ¿por qué? ¿No será como cuando cumplas un medicamento similar, ya sabes? No, son diferentes la composición de las vacunas. Las ARN mensajeros son unas de las que son de vector viral. Es otro componente. Es otro componente, vaya. ¿Por qué finalmente, rapidísimo, por qué pidieron que se empezaran a poner el tercer refuerzo los que se habían vacunado antes del 15 de junio? Porque esa gente va disminuyendo sus anticuerpos y, por ejemplo, la gente que tiene Johnson & Johnson le están diciendo que a los dos meses de haberse la puesta tienen que tener ya un refuerzo. Ahí está. Entonces, bueno, eso es hasta hoy. La ciencia sigue cambiando. Hay que estar pendientes. No, gracias. Gracias. Oye, pero voy con la alerta México y dice, así, por favor, les pedimos su apoyo. Vamos a localizar a Francisco Darío Castrejón Arban. Él tiene 20 años y lo vimos la última vez, el 1 de diciembre de este año, en la Colonia Esperanza, en el Zahualcóyotl. Si lo has visto o tienes cualquier información que nos ayude a encontrarlo, es al 55 53 45 50 80. Vamos a encontrarlo. Ya hemos encontrado gente. Manos a la obra todos. Mil gracias, Enrique. Doc. Buen job.